¿Qué es la cabeza de un órgano de control del Estado? Entre otras cosas el control financiero, el de gestión y resultados, tiene una buena parte de las estructuras del Estado colombiano. Entonces hacer un órgano de control, pues de otra manera tiene ciertas capacidades para afectar el accionar a cierto punto de otras instancias del Estado. Entonces ese sería como el primer argumento. El segundo argumento es que históricamente la Contraloría ha manejado una burocracia numéricamente importante que ha estado ligada a los partidos políticos o los movimientos políticos en el Congreso y que también históricamente ha sido de una u otra manera utilizada por ciertos actores políticos para obtener cargos del Estado al interior de la Contraloría. En suma, por el tipo de funciones y en razón del presupuesto en burocracia que aún mantiene, la Contraloría sigue siendo un puesto del Estado altamente codiciado. En sentido general y asumiendo que en Colombia la Contraloría General convive con los controles internos de las entidades públicas y con las Contralorías municipales y departamentales, generalmente la Contraloría investiga a funcionarios públicos o a personas privadas que cumplen funciones públicas en materia de gasto, como están gastando el presupuesto público, en materia de gestión del gasto y en materia de resultados. Generalmente, en términos de la parte como del alcance de su control a este nivel, yo resaltaría que están los juicios de responsabilidad fiscal, es decir, cuando se verifica que un funcionario o una persona con funciones públicas ha malgastado el dinero, generalmente se inician juicios de responsabilidad fiscal donde la Contraloría es juez y parte a la vez, que puede conllevar inclusive el embargo de los bienes de un funcionario público afectado por una investigación que dé resultados en ese sentido. Adicionalmente, la Contraloría puede iniciar procesos ante la Procuraduría o ante otras instancias como la Fiscalía por las dimensiones penales o disciplinarias que pueda tener la conducta de un funcionario público. Yo creo que hay dos cosas en las que más nos preocuparía. De un lado, la falta eventual de independencia respecto del gobierno, porque todo órgano de control debe tener la debida independencia frente a las políticas del gobierno y frente a lo que se decide en el legislativo. Si tenemos un Contralor que va a ser elegido por el Congreso de acuerdo con unas mayorías hoy dominantes, pues es posible que ese Contralor o Contralora no tenga la debida imparcialidad. Pero lo segundo que he podido notar en la discusión actual es que es posible que no sea una persona del todo competente, sino que sea alguien cercano a los actores políticos, que sea de su confianza, pero que no sea competente. Y en la historia pasada de la Contraloría de este país, antes de la Constitución del 91, inclusive después, se dieron varios casos de Contralores que terminaron envueltos en casos de corrupción porque fueron más elegidos por su cercanía política que por su competencia profesional. Contraloría de este país, antes de la Constitución del 91,